Hablando de inteligencia emocional, la gente me preguntaba por email Mariana, está muy bien esto de gestionar y de entender nuestras propias emociones pero ¿cómo se hace cuando uno tiene una persona tóxica que te está contaminando, que te está drenando la energía, especialmente en el ambiente de trabajo donde uno no se puede dar media vuelta e irse? Y me pareció un excelente tema. Ahora, para abordar este tema voy a empezar por contarte una historia personal que en su momento me complicó muchísimo la vida. Y luego te voy a dar mis tips y te voy a contar cómo manejar estas situaciones. Hola, soy Mariana Ferrari y hoy es Happy Monday, el mejor día de la semana para crearte una vida en la que te sientas feliz de participar. Esta semana quiero especialmente que enfoques tu atención en la gente que te drena tu energía, en la gente tóxica de la que te rodeas y empieces a pensar en los tips que te voy a dar hoy para ver cómo le pones límite o cómo te las sacas de encima. Así que aquí va mi historia personal. Resulta que estaba en España, primer trabajo, recién llegada, en una multinacional americana, pero obviamente en una filial española. Y tenía una jefa que era absolutamente tóxica, una persona que era muy insegura, que tenía problemas psicológicos importantes, tanto es así que justamente por una baja psiquiátrica que tuvo fue que empezó todo el problema que tuve. Ellos me estaban tramitando mi visado, mi permiso de trabajo en España y yo tenía que venir a Estados Unidos a recoger mi visado. Cuando esta señora tiene la baja y me piden que me quede, bueno, mi visado se retrasó y cuando ella regresó al trabajo, seguía siendo mi jefa, me empezó a hacer bullying y me empezó a enloquecer. Me quitaron mi equipo, me quitaron mis clientes, me quitaron mi despacho, me tiraron ahí al medio de la nada. Nadie me hablaba. Solo me quedaba un cliente que era una compañía francesa y ese cliente me quedaba porque era la única que hablaba francés e inglés. Ambos dos. Entonces por eso no me lo deben quitar, porque además era un cliente que facturaba muchísimo, muchísimo, muchísimo en ese momento. Mi nivel de estrés era horrible porque me pasaba todo el día, ocho horas al día, en una empresa en que la gente no me hablaba, en que lo único que querían era que me fuera, sin trabajo prácticamente porque tenía este cliente que manejar, pero tenía muchas horas libres. Horrible, 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 horrible. Hasta el punto que un 22 o 23 de diciembre me llamaron, cuando estaba llegando a la oficina, me llamaron de la alarma de mi casa, o sea, algo que no tenía nada que ver. Y en ese momento mi estrés fue como si alguien rebalsara mi vaso que ya estaba repleto y me puse a llorar y 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 no podía parar al punto que me fui yo a un psiquiatra. Y me atendieron en un hospital y este señor me dijo varias cosas que me sirvieron un montón, especialmente porque aprendí mucho y pude tomar acción. Y lo primero que me dijo fue, Mariana, nunca le des el poder a nadie de hacerte daño, y menos tanto daño, y menos aún en el ambiente de trabajo. Me gustó mucho porque no me dijo, no les permitas, sino no les des el poder. Es como que uno cuando alguien te pasa por encima, alguien te está haciendo bullying o te está haciendo tanto daño, es que tú les estás dando, les estás dando ese poder, esa posibilidad de hacerte daño. Entonces directamente no se las des. Y luego, lo segundo que me contó, que es otra cosa importante que te quiero decir, es que la gente que es abusiva, y esto me llevó a mi infancia porque en mi familia había mucho abuso, en la gente que es abusiva es súper cobarde. Y entonces él me dijo, es como si fueran un globo. Uno simplemente los mira, y en el momento en que los miras es como que se pinchan y se desaparecen. O sea que todo ese abuso, todo ese enojo, todo ese, si te pudieran pegar, te pegarían, todo eso desaparece en el momento en que te enfrentas a ellos. Y me acordé tanto, y siempre me acuerdo tanto de esto que me dijo. Y efectivamente fue lo que hice, me tomé vacaciones, regresé el 8 de enero, realmente el responsable de todo esto, el responsable legal, era el director financiero. Así que me fui directamente a su despacho, y un 8 de enero entro y me dice, Mariana, hombre, ¿cómo estás? Siempre súper simpáticos, ¿no? Mariana, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus vacaciones? Entonces le dije, muy bien, pero no estoy aquí ni para hablar de mis vacaciones, ni para hablar de las tuyas. Estoy aquí para decirte que esto que está pasando se tiene que acabar hoy mismo, porque el responsable legal eres tú, y yo soy una persona que cumplo con mis objetivos, y mi objetivo en este momento es que esto se acabe, y si tengo que acudir a lo legal, el perjudicado, ahora vas a ser tú. Me di media vuelta y me fui. En ese mismo momento y ese mismo día las cosas cambiaron, me cambiaron de equipo, todo cambió, luego nada, todo cambió, porque evidentemente era una persona muy tóxica, una persona tanto es así, tan tóxica era que le terminó metiendo un juicio a la empresa o a un desastre. El cuento es que cuando uno le da el poder a alguien de pasarte por encima, yo entiendo que uno tiene miedo, y te voy a decir en ese momento cuáles eran mis miedos. Acaba de llegar a España, tenía dos hijos a mi cargo, no tenía mis papeles de trabajo todavía tramitados, entonces no me podía permitir perder ese trabajo. Entonces ese era mi miedo. Pero de alguna manera, si tú dejas que el miedo te dirija, que el miedo te rija, le estás dando la posibilidad a alguien de que te pase por encima, ¿sabes qué es lo peor? Que tu corazón lo empieza a sentir. Y te empiezas como a achicar, y te empiezas a aprender que uno se tiene que hacer chiquito, y que tienes que dejar que eso pase, porque te empiezan como a quitar tu poder personal. Y lo que tienes que hacer es aparcar tu miedo, porque de esa manera no vas a sobrevivir, o sea no va a terminar bien, aparcar tu miedo y enfrentar la situación. Enfrentarla y cuidarte a ti misma o a ti mismo. Eso es lo más importante, porque cuando alguien te pasa por encima, te destruye tu autoestima, te destruye tus sueños, tus emociones, te drena la energía, y nada, en esa situación, viviendo esas situaciones de estrés, nada en la vida te puede salir bien. Por lo tanto, ponle un límite y ponle un punto final. Ese es mi tip número uno. El segundo tiene que ver con la gente que se queja todo el tiempo, la gente que se queja por cómo están las cosas, lo difíciles que son, la injusticia que hay en la tierra, lo mal que se hacen las cosas. Bueno, hay gente que está todo el día quejándose, y evidentemente te puede drenar la energía. Por lo tanto, con esta gente yo te voy a decir, y por favor, nadie se enoje conmigo que esto es simplemente una analogía, fumé un montón de años, lo voy a aclarar, es que te imagines mentalmente que te molesta mucho el humo, y que a tu lado tienes una persona que está fumando y te está echando el humo. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Agarra y se aparta, se aleja de esa persona que te está echando el humo. Esto es lo mismo. Cuando hay una persona que se está quejando todo el tiempo, intenta apartarte de eso. Ahora, no siempre es fácil, porque te pueden perseguir contándote la historia, ¿no? Te van a seguir y te van a perseguir porque necesitan a alguien a quien contárselo, lo difícil que es todo. Así que, lo siguiente que puedes hacer es dar vuelta la historia. ¿Y cómo la das vuelta? Simplemente haz que la persona se ponga en un modo más productivo y más constructivo, haciéndole una pregunta. Preguntándole, por ejemplo, ¿y cómo crees que se podría solucionar? ¿O cómo estás pensando en solucionarlo tú? ¿Ves? Entonces, cuando les das vuelta la historia, pueden pasar dos cosas. Una, es que, como siempre están del lado del problema y no del lado de la solución, no sepan qué decir, por lo tanto van a dejar pasar el tema. O dos, que los pongas en un modo constructivo, en el que empiecen a pensar de forma constructiva qué es lo que podrían hacer y se pongan del lado de la solución y no de la queja. El tercer tema es con otro tipo de gente, que es la gente celosa, envidiosa, criticona, la que siempre está hablando mal de los demás. Y esto me hizo acordar a mi mamá que me decía, hoy hablan mal de uno o hablan mal de una, mañana van a hablar mal de ti. Eso te lo puedo firmar. O sea que si tú escuchas a alguien que viene en tono de confidencia y te empieza a contar de lo mal que lo hizo aquel, o de aquello que hizo no sé quién, o aquello que hizo no sé cuánto, ten en cuenta que se va a dar vuelta y va a hacer lo mismo de ti con otra persona. Así que primer punto es tener cuidado con no contarles ninguna confidencia tuya, porque la van a dar vuelta, dalo por garantizado. Segundo es que otra vez que pongas distancia y que por un lado pongas distancia con esta gente y por otro lado les dejes hablar, les dejes mostrar su debilidad o su tono crítico o sus celos o su envidia, porque muy pronto, primero cuando los dejas hablar en lugar de bloquearlos, sabes por dónde van. Y luego todo el mundo va a saber, va a empezar a saber quiénes son y se van a dar cuenta que son una persona tóxica. Por lo tanto, en poco tiempo esa persona si la dejan ser y la dejan mostrarse, no te preocupes que va a terminar desapareciendo. El punto número 4 tiene que ver con todas estas tipologías de personas tóxicas de las que te hablé y tiene que ver con que no te enganches en las peleas de una persona. Mira, primero entendamos una cosa, hay una gran diferencia entre discutir y pelear. La discusión te enriquece, te muestra otro punto de vista. Puede haber tensión, obviamente, porque cada uno está de alguna manera exponiendo un punto de vista que pueden ser puntos de vista contrarios, pero te enriquecen. Uno puede aprender de una discusión, siempre vas a poder sacar algo, pero de una pelea, no vas a sacar absolutamente nada bueno, porque de lo único que se trata es de las emociones, de los egos, de las broncas, de las frustraciones de una persona o de la otra. Por lo tanto, aquí sí es importante la inteligencia emocional. Si no viste mi video, te pido que vayas y lo veas. Y por sobre todas las cosas, si quieres aprender a gestionar tus emociones, ve a marianaferrari.com para barómetro emocional, te lo puedes descargar totalmente gratis. Y ahí vas a aprender 52 de tus emociones, vas a ver cuáles son las que se te detonan, en qué momento, y qué podrías hacer diferente para poder ser mucho más inteligente emocionalmente, que en definitiva te va a llevar al éxito. Y mi punto número 5 tiene que ver que contraataques con tu arma más fuerte y poderosa, que es el positivismo. No hay nada mejor que la energía positiva de una persona. Siempre es un remedio magnífico. Y por otro lado, rodéate de gente positiva. Acuérdate de esto. Somos el resultado de las 5 personas que nos rodean. Por lo tanto, elige con tu cabeza y con tu corazón cuáles son esas 5 personas que te rodean. Porque si dejas que te rodees la gente tóxica, si les das ese poder de avasallarte, o de abusarte, o de contaminarte con sus pensamientos, entonces vas a terminar siendo así. Así que recuerda eso. Somos el resultado de las 5 personas que nos rodean. Y el último, último, último punto, que esto lo aprendí de la gente que tiene mucho éxito. Y a mí también me sirvió mucho, porque soy una persona que pasa página muy rápido. Pero te voy a contar que la gente que tiene éxito, que tiene mucho éxito, a la gente tóxica no se la olvida. No se olvida de lo que le hicieron. Y si bien lo pueden perdonar, lo pueden entender, lo pueden manejar, no se lo olviden. Eso es súper importante. Bueno, ahora cuéntame una cosa. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Darle un me gusta, suscribirte a mi canal, y además ve a marianaferrari.com déjame tus datos, porque todos estos temas son muy importantes y son muy profundos. Y yo con la gente que me sigue por email, puedo compartir cosas mucho más largas y más profundas que no puedo compartir en videos, porque si no serían kilométricos, durarían muchísimas horas. Así que te espero en marianaferrari.com y no te olvides de las tres cosas más importantes. Ser simple, ser smart, ser súper sexy, porque eso va a matar a cualquier persona tóxica a tu lado. Gracias.